De Gonzalo Grau Casera vendo la fruta sabrosa, llévela ya Aquí le traigo de topa que escoja que hay variedad Llevo patilla lechosa, también la china jugosa Mire que cosa sabrosa, llévela ya Tengo el carrito en la esquina cargado de calidad Le traigo top fresquecito sembrado en la vecindad Traigo un huevo cantando, las cosas toretan a untando Que fruta más deliciosa, pruebenla ya Aquí traigo un pedacito para mi pruebedoña Y pensando en los quiritos que se van a llamar Aquí traigo pa' la niña y pa' la señora Pruebe la fruta que está deliciosa Aprovecha el frutero que ya se va Estoy recogiendo el carrito vecina, acérquese ya Tengo que un regalito no me vaya a rechazar Soy el frutero cantando, mire yo estoy arrancando Y la semana que viene regresará Llegó el frutero, oye Gaby A quien quiere yo la llevo, venga caserita Si se levanta muy tempranito, se lleva todo fresquecito ¡Guapa! Lleva la fruta, la fruta buena La niña para la niña y el limón para el varón Venga caserita Que a qué, qué, venga caserita Que a qué, qué, venga caserita Que yo te traigo un mango Un mango y un carrito Y una china de Puerto Rico Y una chambola de Quinquena la Bella Oye, y dame cora, mamá Dame un tinto Oye, Luli, dame un tinto Que dame tinto, mamá Dame un tinto Oye, Luli, y dame un tinto, mamá Dame un tinto Oye, que aquí en Mendoza la timba suena como no Dame un tinto Que ya me voy, caserita Bueno, caserita Sayonara Buena vida Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video